Tú te imaginas que tú tengas el poder de convertir todo lo que te pase por la mente, convertirlo en una ley. Por ejemplo, algo que te favorezca, tú haces una ley a favor de eso. Algo que no te guste, tú haces una ley en contra de eso. Qué chévere sería tenerse por ahí, ¿verdad? Bueno, lo que es la comisión de taxis y limosinas aquí en la ciudad de Nueva York, tiene ese poder sobre nosotros. Por ejemplo, todos los conductores, portadores de una licencia TLC, lo que es la comisión, la entidad repaldada por la ciudad, tiene ese poder sobre nosotros, los conductores TLC. Que ellos, como les digo, si hacen leyes, ellos son los que regulan todo lo que tiene que ver con el taxi aquí en la ciudad de Nueva York. Así que Uber, Lyft, las bases, todo lo que tenga que ver con una licencia TLC, ellos son los que regulan las leyes a favor o en contra de nosotros los conductores. Miren ese correo que está ahí, mi gente. Ese fue un correo que nos mandó a nosotros, los conductores TLC, la comisión de taxis y limosinas, nos mandó ese correo a nosotros, donde ellos dicen que ellos están prohibiendo, según el artículo 59A-29E, donde dice que está prohibido usar la tableta Octopus en el vehículo de nosotros. La comisión de taxis y limosinas dice que ninguna publicidad que no esté respaldada, que esté aprobada por ella, no puede estar en nuestro vehículo. No sé cuántos de ustedes han visto los taxis amarillos que tienen eso, eso cosa ahí arriba donde dan publicidad. Toda esa publicidad tiene que ser aprobada por la TLC, la cual lo son. Pero ¿qué pasa? Que ahora mismo, 2023, la TLC nos manda ese correo a nosotros, pero que la tableta Octopus tiene más de tres años en el mercado. Lo que no saben, la tableta de Octopus es una tableta que usted pone ahí atrás, donde muestran publicidad de diferentes compañías, etcétera, etcétera. Y como le digo ahora, la TLC nos está mandando ese mensaje diciendo donde ellos prohíben esa publicidad. Pero en el tiempo que la tableta Octopus tiene funcionando aquí en la ciudad de Nueva York, no han dicho algo. Como dije al principio, en la introducción, la TLC hace leyes a favor de algo y hace leyes en contra de otra. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Cuando una persona nueva quiere sacar su licencia TLC, tiene que hacer un curso de silla de rueda. Ahora, usted dice, ok, si es una persona que va a manejar una guagua accesible de silla de rueda, no hay problema. Pero es mandatorio que todos los conductores tenemos que coger esa clase. Hasta yo que estoy en mi Toyota Canry, imagínese, ¿cómo yo puedo poner una silla de rueda en un Toyota Canry? Y es como le digo, pero es una ley que ellos emitieron. Y como le digo, si usted está interesado en sacar lo que es una licencia TLC, usted tiene que hacer eso. Bueno, vuelvo y les repito, la comisión de taxis y limusinas son las que regulan todo lo que tiene que ver con el taxi, con el taxi aquí, por lo menos en la ciudad de Nueva York. Como vuelvo y digo, como yo, en una silla de rueda, miren, es un Toyota Canry, miren. Un Toyota Canry, como yo, un conductor de un carro, voy a montarle una silla de rueda. Como le digo, son cosas que no tienen sentido, pero como le digo, la TLC son las que mandan. También cada año ellos le van añadiendo más cosas al proceso de la renovación. Yo me acuerdo que ahora mismo para la renovación no es reciente, pero pasó por lo menos hace tres o cuatro años donde teníamos que tomar un curso de 24 horas. Ese curso vale como 250 dólares. Vale, ya para renovar esa licencia tenemos que coger ese curso de 24 horas. No son 24 horas corrida, usted sabe, usted puede, tiene diferentes formas de hacerlo. Puede ser tres días de ocho horas o dos días de doce horas. Pero como le digo, la TLC hace la ley y nosotros tenemos que seguirla. También ahora mismo reciente añadieron que tenemos que coger una clase de seis horas. Pero toda esa añadidura cuesta dinero. Esa última clase que nos añadieron a nosotros, que es una pérdida de tiempo totalmente, cuesta 150 dólares. Pero como le digo, nosotros los conductores no tenemos, no tenemos formas de combatir a lo que es la TLC. Eso es lo que le digo. Ellos tienen el poder de hacer la ley y quitar la ley cuando le dé la gana. Sea a favor de algo o a favor de otra cosa. Pero miren lo que pasó reciente. La ciudad, la TLC aprobó un aumento. Uber trató de ponerse de necio y el que hizo la TLC. Uber demandó a la ciudad y que no para bloquear el aumento. Pero con la ciudad usted no puede. Uber, la TLC bajó el piso con Uber en la corte. Tuvo Uber que darnos el aumento porque la TLC es la ley aquí en la ciudad de Nueva York. Bueno, entonces no sabemos qué pasó detrás de las cortinas, entre las negociaciones. Porque como le digo, Octopus tiene ya más de dos o tres años. Yo nunca le he usado. A mí, yo me acuerdo que un amigo mío me mandó el link para que yo lo usara. Esa vaina me quilló porque no le dan, por ejemplo, una página de todo lo que usted necesita. Según yo iba avanzando un nivel, me estaban pidiendo vaina que yo no tenía en el momento. Y esa vaina me encojonó. Y nunca me vi en la necesidad de sacarla. Según he escuchado, según supuestamente, cada vez que usted acumula 250 puntos, le daban 25 dólares. Como le digo, yo no tuve paciencia para eso y yo nunca la activé. Pero que como le digo, la TLC ahora está diciendo que el que la use le va a dar una multa. ¿Qué va a hacer la ciudad? Bueno, como muchos de ustedes saben, el que es conductor de TLC, saben que ellos siempre están en todos los lados y también van a poner checkpoints. Siempre tienen checkpoints. Ellos van a estar mirando para él. Por eso, ya te sabes, si usted tiene su tableta, a usted le van a dar una multa. Y ustedes saben que toda la multa de TLC incluye un punto en la licencia. Que a eso es lo que tenemos que tenerle miedo. ¿Qué yo pienso que está pasando? Bueno, seguramente en las negociaciones que estaba teniendo el lado de Octopus con la Taxi Limousine Commission, al parecer no llegaron a un acuerdo porque, como le digo, la TLC siempre quiere su pedacito de bizcocho. Pero, como le digo, ellos hacen todo, pero no lo hacen ni que de obra de caridad. Voy y repito, ¿cómo yo puedo de que montar una silla de ruedas en mi vehículo? Pero eso es una ley que todos tenemos que seguir. Y no sé, al parecer, en las negociaciones, como le digo, la TLC tiene que aprobar la publicidad. No sé si era que Octopus estaba haciendo demasiado, porque Octopus es al igual que YouTube. Que YouTube, que usted, por lo vio, usted va ganando dinero. Parece que, según la interacción de la gente con la tableta, Octopus estaba generando mucho dinero. Y a la TLC no le gustó. Cuando viene a ver la TLC, dijo, bueno, tiene que darme una taja más grande o te la prohíbo. Y yo creo, para mí eso fue lo que pasó. Porque, como le digo, la TLC hace ley y quita ley, pero cada ley que ellos ponen siempre sale a favor de ellos. Ahora viene Octopus y manda este correo que está aquí. Se lo manda a todos los conductores. En donde está avisándole a los conductores que, supuestamente, ellos llegaron a un acuerdo con la TLC, según ellos. Bueno, no dicen que llegaron, no dicen que llegaron a un acuerdo, pero le dije, están diciendo ahí que si en caso de que a usted la TLC le dé un ticket por tener la tableta, que ellos le van a reembolsar el dinero. Ok, no hay problema. Hasta ahora va muy bien. Pero yo, como conductor, como le digo, nunca usé la tableta. Yo no me llevo mucho de este correo porque ellos dicen que le van a reembolsar el dinero. A mí, si tú me dices que tú me vas a pagar el ticket del dinero y yo no tener que pasar por todo ese trabajo, está bien. Pero, como le digo, la Autopus está diciendo que ellos le van a mandar la multa. Pero, como le digo, no sabemos si esa multa de TLC viene con ticket, que lo más probable es que venga con ticket. Cada ticket que la TLC le da a usted, usted acumula a punto en la licencia de TLC. Si no sabe a lo que me refiero, le voy a dejar este video aquí para que vea cómo es que funciona el proceso de los tickets y de los puntos en el departamento de lo que es la TLC. Así que yo, en verdad, no me arriesgaría porque, como le digo, no quiero estar en contra de la TLC. Está bien, Autopus dice que le va a devolver el dinero. Pero, ¿qué pasa? Ahí, Autopus ni la TLC están aclarando sobre los puntos. Así que yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted cree que vale la pena por $25 tener esa tableta ahí, como quien dice, poniéndose en el lado equivocado de la TLC? Póngale que la TLC le dé un ticket, póngale que la TLC lo pare usted por la tableta. Después resulte que usted no tenga su licencia donde tiene que tenerle, le dan otro ticket. Que la goma del carro no está donde tiene que estar, le dan otro ticket. Eso, básicamente, fácilmente, ese ticket por la tableta, a la hora que la TLC lo para, usted le va a dar como causas probables para darle más tickets. Así que le hago esa pregunta, ¿vale la pena pasar el semáforo por $25? En mi caso, no. Como le digo, de la única forma que yo la pondría para atrás es si la TLC manda un correo diciendo donde ellos están de acuerdo que no van a estar jodiendo con eso. Porque, como le digo, usted no quiere estar de enemigo de la TLC porque la TLC le puede quitar la licencia. ¿Cómo yo sé que se la puede quitar? Claro, porque a mí me la quitaron una vez que acumulé muchos puntos en la licencia de DMV. Y esos puntos de DMV se pasan a la licencia de TLC. Sí, y nosotros como conductores, a toda costa, lo que tenemos que hacer es proteger nuestra licencia de TLC. So, como le digo, yo en mi caso, yo nunca la tuve, no tengo planes de tenerla. So, yo no, yo no bregaría con eso porque, como le digo, no vale la pena el mal rato que yo vaya a pasar que me pare un TLC y después que, porque me paró por ese motivo, termine dándome ticket por otras cosas más. Eso es mi opinión. Yo le hago a usted la pregunta. ¿Cree usted que vale la pena pasar por todo ese mal rato que la TLC le va a hacer pasar a usted? Dice que por $25. También estoy escuchando por ahí donde está llegando un comunicado que Uber quiere dar tableta. Uber quiere imitar lo mismo que estaba haciendo Octopus. Ahora, para mí, como le digo, no vale la pena. Según en la forma que va a funcionar, no me crean. Eso es lo que me han dicho hasta ahora, pero lo estoy poniendo en este video porque tiene que ver con el mismo departamento. En la forma que Uber quiere hacer negocio es que si usted hace 100 viajes, le va a dar $10 dólares. Yo no bregué con la tableta de Octopus, mucho menos voy a bregar con la tableta de Uber porque yo quiero estar en el lado frío de la TLC porque no me quiero encontrar problemas con esa gente. Así que nada, mi gente, eso sería todo por el video de hoy. Yo espero que le haya gustado. Si usted no se ha suscrito a mi canal, yo le hago la invitación formalmente para que se suscriba. Como muchos de ustedes saben, lo digo en todos mis videos. Este es un canal de un conductor de TLC aquí en la Ciudad de Nueva York que me considero que tengo mucha experiencia. Yo siempre estoy aquí poniéndolo claro de qué es lo que está pasando con todo lo que tiene que ver con una licencia TLC aquí en la Ciudad de Nueva York. Así que mi gente, nos chequearemos en el próximo video. Recuerden, denmele like al video si les gustó y no duden en suscribirse que eso es totalmente gratis.